El alcalde de Américo Zúñiga tenemos ya un programa que va caminando poco a poco que se llama Barrio Seguro que realmente el funcionamiento del proyecto es que todas las colonias donde tenemos jefes de manzana o tenemos números de emergencia se ocupen de la manera adecuada porque el 089 que es un teléfono para prevenir el delito donde algún sospechoso alguna gente extraña o algún carro estacionado que esté afuera de su casa por favor llamen porque es una llamada anónima y ayuda a la Secretaría de Seguridad Pública para que hagan su trabajo de manera exacta y atenta y no vayan a ciegas en algunos recorridos ya tengan más o menos detectado qué está sucediendo en algunas colonias hemos visto que ha facilitado a los jefes de manzana también coordinarse con el jefe de sector porque con esa manera ya tienen una comunicación ya saben en algunos puntos de la ciudad dónde hay gente que se esconde dónde hay tiendas que tengan algún problema o lugares donde tengan algún esquema de donde los delincuentes se puedan esconder a más de 5 mil ya estamos trabajando en el esquema de Barrio Seguro y Barrio Seguro es el proyecto que les acabo de comentar pero muy importante con el jefe de manzana tener esa información al 089 al 066 dos números diferentes pero uno para prevención del delito y otro para llamar a auxilio o cualquier problema que tengan los robos casas de habitación han disminuido por las llamadas al 089 y los que estamos tratando de hacer es el robo a transeúnte que ahí sigue caminando el tema con seguridad pública y estamos pidiendo rondines Música Música Música